A ver, hola, ¿cómo están todos? Para aclarar, yo cerré el perfil de Hilda, que había en Facebook, el de Hilda, y abrí el otro perfil con mi nombre al revés. Y esto lo hice porque tenían demasiadas amistades, ya había puesto dos veces un video diciéndole a todos que, ok, que eran mis amistades, algunos porque me pedían amistad, porque se reían con las cosas que yo ponía, o porque las opiniones que yo daba les estaban interesantes, otros porque eran amistades de mi hija, y otros porque eran, yo lo había dicho, a lo mejor tenía un ataque de Alzheimer, y había apretado botones a derecha e izquierda. Lo que quería decir es, este perfil que ven así, en el que ven que yo escribo, o salen mis videos, es el perfil real mío de Facebook. Por lo demás, sigo teniendo los mismos canales que tenía en YouTube, es decir, el de Hilda Alma, porque poníamos cosas mí y yo, y el mío de Hilda. Y la otra cosa que quería decir era, bueno, como siempre digo, comuníquense, porque ahora tenemos una serie de cosas por las que uno puede hablar, estando prácticamente en conexión con internet, ¿no? Por tanto, el que quiera conversar conmigo, quien me quiera saludar, las personas que me conocen de verdad en carne y hueso, en carne y masa, esto, pues pueden hacerlo, me timbran y nos hablamos o por Skype o por el Messenger de Facebook. Recordando siempre que yo odio que las personas se la pasan, personas que me conozcan, en realidad en carne y hueso, que tengan la posibilidad de llamarme por teléfono o de hablarme, me da muy mal, así vaya, me pongo, ¿cómo me pongo? Porque veo que se la pasan leyendo y no son capaces de conversar con uno, sobre todo porque a mí me encanta conversar con mis amistades y saber cómo están y contarles cómo estoy y hacer esas muelas logorróicas que hago yo larguísimas y reírnos o llorar o ponernos serios a la misma vida. Por lo demás, nada, esta soy yo y al muchacho del grupo de Cuba, que son simpaticísimos, esto, pues, hola, este es Hilda, este es Arly. Y, caballeros, pues, nada, un abrazo a todos, se está acabando el 2015 y ustedes verán que el 2016, ese sí va a ser el año bueno. Como decimos los cubanos, el año que viene va a ser mejor, ellos creo que sí que el 2016 va a ser mejor por un montón de cosas que pueden pasar en el 2016, que sean beneficiosas para todos. Y espero que a los que vivimos acá por Europa, pues, nos mejore todo, con gran trabajo, pero que nos mejore todo. Y a los que están en Cuba, pues, que haya menos calor, que haya menos calor, porque este año por lo menos nos los tocó los huracanes. Que sigan sin tocarnos los ciclones, caballeros. Y que lleguen los turistas americanos, que eso quiere decir, mira, dineritos. Y nada, pues, que los aprecio y que esta, me encanta este social network porque he encontrado millones de personas que nadie se imaginaba que iba a volver a ver, compañeras de escuela, de la primaria, de la secundaria, del pre, ustedes saben, ¿no?, cosas de cuando, Tutankamón, y los faraones. Hoy he conocido personas también muy agradables y he continuado a amistad con personas italianas que de otra manera no podía contactar continuamente porque en el mundo en que vivo cada quien está ocupado de lo suyo, no se ocupa mucho de, ni tiene mucho tiempo para muchas cosas. Un abrazo en especial para los cubanos que conozco en Facebook, que están aquí en Italia, que nos conocemos. Siento mucho que estemos tan ocupados todos, trabajando muchos de ellos aquí en Italia y yo, por ejemplo, que ahora trabajo allá en Cuba y acá, estoy solo de vacaciones un rato y eso. Y recordarle que a quienes me conozcan, mi casa en Cuba siempre ha estado abierta para mis amigos y mi casa aquí, que es la casa de Mauricio y mía, siempre ha estado abierta también para las personas que me han querido visitar. Un abrazo grande y caballeros, seguimos feibuqueando y youtubeando. Chao, chao, chao.